Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy un nuevo juego gratis de amazon games ya sabéis que si tenéis amazon prime tenéis amazon games y si tenéis amazon game tenéis todas las semanas un montón de juegos gratis para añadir a vuestra biblioteca y serán vuestros para siempre aunque dejéis de pagar el prime y uno de esos juegos que nos regalan durante el próximo mes se llama bramble de mountain king y es una aventura que transcurre en un mundo basado en las fábulas nórdicas donde exploraremos la hermosa pero peligrosa tierra de bumble de bramble mientras intentamos rescatar a nuestra hermana atravesaremos increíbles entornos y sobreviviremos a encuentros mortales con las criaturas que habitan bramble ahora es que el juego tiene una pinta una pinta interesante con gráficos muy chulos y con una historia bastante guapa este juego vale 30 pavos y nos lo regala amazon game así que hay que aprovecharlo que más quiere decir este juego durará aproximadamente unas cuatro horas porque bueno pues logra sumergirnos en una pesadilla de la cual dudamos poder escapar pero durante sólo cuatro horas que más que más este juego es este no el 27 de abril de 2023 cuesta pues eso unos 30 euros podemos jugar también en steam aparte de epic game aunque el juego no regalan para el portal epic game y nada más vamos a darle caña al juego para que lo podamos ver con detenimiento y a disfrutarlo a nightmare woke him up a of t hablar tid claro En el caso de la historia, él buscó para su amistad de suerte. Pero ella no había encontrado. a ver, me muevo ya, sí, oh, qué guapo imagino que los puntos de luz es que porque hay algo soldaditos de plomo, qué guapo there once was a girl who snuck out of her bedroom window at night even though her mother had told her not to Ella entró en el bosque y a la primera vez la hermosa con la hermosa y una promesa de aventuras Pero pronto, el bosque parecía crecer más calder y más oscura La chica estaba miedo y quería ir a casa Pero la bramble se cruzó alrededor de sus brazos y sus brazos Y ella no podía salir Y la chica nunca había visto Ah, Dios mío, ¿no? La chica... y la chica... Que es un poco... Eso es lo que pasa cuando no escuchas a tu madre Especialmente a ti, Lillymour Su madre había dicho antes de las besos de la noche Qué guapo, ¿no? No se han caído acerillas, o sea, si yo puedo coger la caja Están todas las acerillas ahí, ¿verdad? No No, ya no están, a ver No, no están Espérate, aquí hay otro punto ¡Uuuh! Da miedo el cuadro, ¿eh? ¿A quién se lo quiere tener esos cuadros en las habitaciones, tú? Bueno, las acerillas, al final... Algo tengo que hacer con las acerillas, ¿eh? Bueno, pues no lo sé, vámonos Aquí se me va a apagar ¿Qué me estás contando, eh? El libro ya lo he visto Ah, bueno, espérate, ya puedo Ya puedo subir por la ventana El escuro, ¿qué me ha imbriado? El escuro, ¿qué me ha oído? Ya puedo subir por la ventana el miedo a él más. Bueno, con el ratón puedo mover un poco. El nivel gráfico es muy bonito. Un agacho que fuerte, ¿no? Qué guapo lo de las piñas. Qué susto me ha dado el bicho. Qué susto me ha dado el bicho. Bueno, ¿no? Es un poco heavy. ¡Yupi! Un manzano. Incluso hay una manzana mordida. Está chulo el juego. Está muy chulo. No es el género al que estoy acostumbrado yo a jugar, pero está chulo. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Tal vez, pues, muy ligero. Buah, qué miedo a eso. Ah, mí que puedo recoger, ¿eh? Una llave. Esta llave. No es el género. ¿Qué es lo que se ha dado? Me estoy acostumbrado yo a ver. Toma Uff No puedo subir por ahí Bueno gente, lo voy a ir dejando Porque Estoy intrigado en el juego ¿Qué pasará ahí? Bueno, pues lo que pasará Lo tendréis que descubrir vosotros mismos jugando al juego Así que nada gente, lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado, dejadme un buen like, comentarios Suscribíos al canal y ya sabéis, haceros de Amazon Prime Que regalar un montón de juegos todas las semanas Un abrazo grande Hasta luego, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!